Máxima de 25 grados, 16 con 27 grados para las siguientes 24 horas, algo de lluvia de un 50 a un 40%. En el noreste del país, nubosidad presente, a excepción de Monobolaredo, que es especialmente soleado, con 32 grados y chubascos. El resto, se mantiene también la lluvia aislada, para San Luis Potosí con 23 grados, Linares 29, Ciudad Victoria, Tampico, San Fernando, Matamoros, Reynosa, de 30 a 32 grados. El Puebla se mantiene con 22 grados, la lluvia propia de la región, también para León con 26 grados. Mientras el oriente del país, Querétaro, Jalapa y Cuernavaca, 26, 28 grados. Poza Rica y Veracruz, una máxima de 31 a 32, caluroso el día, con las condiciones nubladas, las precipitaciones vigentes. También se ven para Toluca, con un ambiente fresco de 18 grados. Y en el occidente, lluvia vigente, a excepción, hablamos de Ixtapa, Acapulco y Manzanillo, con máximas de 31 a 33 grados. El resto, con precipitaciones en las siguientes horas. También para Saltillo, Coahuila, con 25 grados. Chihuahua, caluroso, con 35 chubascos aislados. También para Ciudad Juárez, con una máxima de 37, mientras el extremo noroeste es diferente. Este se mantiene completamente despejado y muy caluroso. Salvo Nogales, con algún chubasco, pueden alcanzar las máximas de 40 grados para Hermosillo, hasta 44 en Mexicali. Esta es la información meteorológica.